Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy nos acompaña Rubén Sardoya, quien ya hace años nos viene acompañando en muchos espacios en los que estudiamos el pensamiento de diferentes revolucionarios y concretamente con Rubén ya hemos estudiado anteriormente a Lenin, que es el autor del texto que vamos a estar estudiando hoy. El texto, que es un texto de 1921 que se publicó en Pravda, se llama Acerca de la significación del oro ahora y después de la victoria completa del socialismo. Este texto es un texto que se puede leer mano a mano con otro texto que también discutimos con Rubén que se llama Las tareas inmediatas del poder soviético. En 1921, el contexto de la ANEP es en el que se ubica este texto. Para discutir el texto también nos acompaña Carlos Gutiérrez y Cris Gilbert del equipo de Escuela de Cuadros y mi persona Cira Pascual Marquina también del equipo de Escuela de Cuadros. Entonces, bueno, Rubén, hablemos un poquito del contexto de este texto, ¿no? 1921 realmente es un texto que está en el contexto de la inauguración de la ANEP que viene ocurriendo previo a 1921, la toma del poder en el 17, pero luego se desencadena la guerra civil y hay una serie de situaciones bien complejas. Entonces, nos gustaría que nos explicases un poquito el contexto de este texto y gracias por estar aquí con nosotras de nuevo, Rubén. Gracias a ustedes por la amabilidad, el gesto de invitarme. Ustedes saben que para mí es siempre una satisfacción compartir alguna que otra idea en este programa tan necesario y tan útil. Lo primero es insistir en el momento histórico en que estamos y en la fecha en que fue publicado este artículo en el periódico Pravda, noviembre de 1921. Fue escrito apenas unos días antes del aniversario de la gran revolución socialista de octubre. Y lo segundo es llamar la atención sobre el significado de la palabra oro. No es el mismo, ni el concepto del oro que tenemos ahora, cuando ya el dinero desde hace mucho no tiene respaldo en oro. Son papeles sin ningún trasfondo que imprimen los bancos centrales de los diferentes estados. El oro, ahí significa en esencia dinero. Y esto es importante. Y cada papel, moneda, en la época estaba respaldado en oro. Incluso en ocasiones de altísima inflación, lo que hacían falta, altísimas denominaciones de esos papeles para poder tener un mínimo respaldo en oro. Incluso fíjense cómo empieza el artículo. Ese es el espíritu de Lenin, el pensamiento crítico y autocrítico de Lenin. Oigan esto, la mejor manera de conmemorar el aniversario de la gran revolución es concentrar la atención en las tareas que esta no ha resuelto todavía. Fíjense, todo lo contrario de prácticas que se establecieron después, se conmemoraban los los aniversarios haciendo todo un rosario de gigantescos logros, algunos verdaderos y otros ficticios. Por aquí de lo que se trataba era de ver qué tareas no habían sido cumplidas. Y no había sido cumplida en lo más mínimo la tarea de la construcción económica. No se había construido una economía socialista, ni siquiera una economía socialista. No se había construido un tipo de economía eficiente. En el periodo anterior se había destruido de manera acelerada el régimen de producción vigente, el régimen de producción capitalista. Y esto Lenin lo resalta como un grandísimo mérito. Incluso en las primeras semanas ya se habían dado pasos colosales. Recuerden que triunfa la revolución en medio de la guerra imperialista, que obliga a hacer concesiones de todo tipo. Recuérdese el pacto de Brzez-Litovsk, donde se cedieron importantísimos territorios a cambio de una tregua. A eso también hace mención Lenin en este artículo. Seguida por una guerra, por el ataque de 14 potencias extranjeras, por el occidente y por el oriente, y por la guerra civil con los guardias blancos. Un país mermado, destruido, con la clase obrera que nunca fue muy grande, porque el desarrollo del capitalismo en Rusia, como el mismo Lenin dice, era incipiente, aunque ya había capitalismo en Rusia. Pero la clase obrera, la más consciente, la más unida por sus circunstancias de vida, aquella donde los bolcheviques habían podido hacer una mayor labor de propaganda y agitación, mermada por la guerra. Millones de personas muertas por la guerra y por inanición. Las líneas férreas con metros de hierba, cubiertas de metros de hierba fábrica paralizada. Era una situación extraordinaria. Y en este momento se está pasando, ya a lo largo del año 21, de lo que se conoció como comunismo de guerra a lo que se conoció como la nueva política económica. Yo quiero insistir en que aquí no solo estamos haciendo historia. Estamos comprendiendo de dónde han aparecido los procesos. Y estamos teniendo un referente, no un modelo, porque las circunstancias históricas no se pueden clonar, pero sí un referente importantísimo para la estrategia general de construcción socialista. Repito, época del tránsito de la etapa del llamado comunismo de guerra a la nueva política económica. ¿Qué se entendía en líneas generales por comunismo de guerra? Bueno, ante todo, una economía planificada, absolutamente planificada, controlada directamente por la comunidad, que reemplazaría o reemplazó en buena medida al mercado, al comercio, al intercambio monetario mercantil. El dinero progresivamente fue dejando de existir y fue en parte sustituido por el trueque y por el reparto de los productos, con determinadas peculiaridades sobre las cuales vamos a hacer referencia. Dejaría de existir y además la inflación había acabado en él. Se necesitaba toda una carretilla para juntar unos pocos rumbos. Las clases y el Estado, el concepto era de que las clases y el Estado progresivamente iban ahí desapareciendo en tiempos históricos muy inferiores a los que hoy nosotros calculamos. Ahí hay hasta una expresión de Lenin en ese artículo donde habla de que había falta una o dos décadas de nueva política económica. Lo cual uno se da cuenta hoy que era mucho más largo el proceso que estaba previendo Lenin para lograr los objetivos que él estaba previendo. Y recuento un discurso, eso le pasa a todos los revolucionarios. En algún momento Mao lo llamó a eso, la enfermedad de la precipitación revolucionaria, de la cual el propio Mao cayó después del año 56, sobre todo al final de su vida. Y Lenin hablando en un discurso a las juventudes comunistas, les decía que ellos, esos que estaban ahí, iban a ver el comunismo. No se da cuenta de los incluso ingenios de su talla, de los tiempos históricos, como son distintos. Bueno, la idea era que en tiempo breve, incluso en tiempo de la generación más joven, después de la revolución de octubre, sin memoria no me traiciona a eso de las juventudes comunistas, el discurso es el 22, se suponía que ya iba desapareciendo el Estado, que iban a ir desapareciendo todas las barreras nacionales. Y bueno, aquello célebre que estaba presente en la mentalidad colectiva de los revolucionarios rusos. Habría dos fases, una fase socialista, el triunfo de la revolución, donde lo producido, el producto social, se distribuiría en correspondencia con la calidad y la cantidad de trabajo de cada individuo. Y luego, en una fase posterior, donde habría una abundancia de producción, que alcanzaría justamente la economía planificada a nivel global de toda la nación. Eso permitiría pasar a una fase superior, llamada comunismo, en que la producción se distribuiría con arreglo a las necesidades. Esto venía de una larga tradición. Varias de estas ideas aparecen implícitas e incluso explícitas en el manifiesto del Partido Comunista. Recuérdese la misma crítica del programa de OTA. Hemos hecho alusión ahora mismo a su fragmento más conocido. Si se lee a Plejano, desde los años 80, estaba hablando de la abolición, decía Plejano, del régimen actual, del régimen capitalista, de producción de bienes. Plejano, que había sido maestro de Levin en su juventud, y su sistema, sobre su sustitución por un régimen de total planificación. Ya les dije, Kauski, Kauski, en su programa de EFUR, hablaba de que había que acabar con la circulación del dinero y sustituirlo por el TREK, aunque luego cambió sus posiciones. Bebel, con ideas parecidas. Con una planificación se iba a conocer toda la demanda, iba a haber una estricta correspondencia entre lo producido y las necesidades sociales. Levin, hasta Neurans, lo conocerá, o Neurans, no sé ni cómo es otro Neurans, del círculo de Viena, se movía entre el círculo de Viena y el marxismo, y fue uno de los ideólogos de la República Soviética de Baviera, sobre la cual hablamos en algún programa, sobre la revolución alemana. Y llega a la conclusión, observando el tipo de economía de guerra de Alemania, que el cálculo económico basado en precios monetarios era innecesario. No hacía falta contemplar la circulación monetaria a la hora de hacer un cálculo económico. Bueno, el ENI, encontramos, yo me voy a permitir, los anoté aquí, yo me voy a permitir recomendar para algunos artículos, donde se ve claramente y se profundizan estas ideas. Bueno, primero el Estado y la Revolución, que es del 17. La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, que es también del 17, de septiembre del 17, esa se discutió con el querido amigo Amílcar, en un programa de Escuela de Cuadro. Hay un informe político que hace el ENI, del 7 de marzo de 1918, donde habla sobre la organización de la contabilidad, el control de las grandes empresas, de la transformación del mecanismo económico del Estado, y habla de una única maquinaria. Hay lugares por ahí donde el ENI dice que toda la economía debería funcionar como en una oficina, un todo único. También en las tareas inmediatas del poder soviético, al cual se hizo referencia, hizo referencia a Sira, el infantilismo de izquierda y la mentalidad pequeño-buzgueza, ese ya es el 18, donde establece un paralelo interesante entre los conceptos de socialización y de confiscación, con cosas bien distintas. Hay otro trabajo del 18 que se llama Borrador de Programa para el Partido Comunista Ruso. El informe sobre el trabajo del Comité Ejecutivo Central Pan-Ruso, cuando aquello todavía no existía en la Unión Soviética, en la Unión Soviética de 1920, este trabajo es del 20 en concreto. Yo recomiendo que todas estas cosas se miren para que no se tenga la percepción de que son ideas aisladas del ENI asociadas a la idea de la nueva política económica y a la idea del capitalismo de Estado. Término, por cierto, exacto y preciso, no casual, que también en este artículo que estamos estudiando menciona. Bueno, las medidas que se fueron tomando desde el inicio están ahí a la vista. se suprimió toda la propiedad territorial sin compensación. Se creó el Consejo de Economía Estatal de toda la Rusia, que ya en los hechos, tomando las riendas del Estado, se convirtió en una necesidad, más allá de la utopía socialista, del sueño lindo, de que de inmediato, con la toma del poder, por parte de las clases trabajadoras, directamente los trabajadores iban a controlar y dirigir la producción. Se ven obligados los bolcheviques a hacer eso. Todavía en el 17 se hace, se crea en diciembre del 17, el decreto de nacionalización de la banca. Se nacionalizaron todos los bancos privados y se unificaron en un solo banco estatal. Se confiscaron las cámaras de seguridad, ya se confiscó el oro y todos los metales preciosos. También los beneficios que obtenían los bancos. Se abolieron los pagos de dividendos. Se acabaron, fíjense, se acabaron los sindicatos independientes del partido y del Estado. Después de aquella vieja discusión entre Trotsky y Lenin, hay dos artículos, los errores del camarada Trotsky y otra vez sobre los sindicatos, o sea, otra vez sobre los sindicatos y los errores del camarada Trotsky y los errores del camarada Trotsky, donde se impone la idea de Lenin imprescindible en medio de la guerra a que fueron sometidos y a lo gigantesca, a lo difícil de las tareas a que se enfrentaban de que los sindicatos fueran, el sindicato fuera una correa de transmisión. Es una traducción exacta de las palabras que usa Lenin de la voluntad del partido. En el 18, se declara nulo el reconocimiento sobre la propiedad de la tierra. Se establece el monopolio sobre el comercio exterior. Este es el momento en que, ante la situación realmente difícil, y para no utilizar palabras mayores, en que se enfrentaba a la economía, se decide el tránsito que causó mucha preocupación y mucha confusión y muchas preguntas, a veces mal colocadas, del comunismo de guerra a la nueva política económica. Sí, cedo las palabras. Gracias, Rubén, por tu introducción. Muy interesante. Hay artículos que ahora estamos debatiendo. Comentábamos fuera de cámara que el año pasado se cumplieron 100 años de ANEP, y de todo ese preámbulo, todo ese contexto que estabas hablando. Particularmente, a mí me llama muy, o sea, me llama poderosamente la atención todos los artículos que se produjeron en el 21, que eran, si nos reza, todos los artículos de 1921 de hoy en día, parecieran obedecer a respuestas, a debates que se llevan internamente dentro del partido y dentro de la sociedad rusa hay momentos, ¿no? Como tú mencionaste, por ahí el tema de los sindicatos. Es muy interesante la poémica con Prograsensky, que también se desarrolla en el 21, y la poémica con la oposición obrera y el tema de los sindicatos. Y uno realiza, me tocó hacer, vivo, para un trabajo que hicimos en Tatu sobre los 100 años de GANEP, y era impresionante la cantidad de artículos con la necesidad de plantear correctamente lo que era GANEP, ¿no? Como tú decías, o como se deja ver en el artículo, había fuertes críticas de los mencheviques, fuertes críticas de la segunda interna de la media, sobre esa apreciación de reformista de esa media, ¿no? Y, particularmente, en mi condición de economista e historiador, me interesa mucho este periodo de GANEP, porque tú ves, por ejemplo, haciendo un recorrido rápido de 1899, esa gran obra que es el desarrollo del capitalismo en Rusia, pasando por el estado de la revolución, y llegando incluso a estos artículos del 21, hay una posición de GANEP muy definida, ¿no? Que la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia, y la necesidad de, en el momento de la revolución, recuerdo, ese gran folleto del año 19, la gran iniciativa, y la necesidad de hacer de la tarea de proletariado y desarrollo de las fuerzas productivas en Rusia, únicamente fundamental. Entonces, quisiera situar algunas preguntas alrededor de esto que acabo de soltar. Hace un tiempo, comentábamos, también fuera de cámara, salió una entrevista de García Guinera, ex vicepresidente de Bolivia, quien mencionaba, ¿no? Casi de pasada, cuando le preguntaban, bueno, ¿qué hace de guinimista? Y decía, bueno, yo soy un guinimista, pero de etapa posterior de GANEP, ¿no? Un guinimista de GANEP. Entonces, eso ha dado en círculos intelectuales, en círculos de discusión del marxismo, esta tradición, ha dado pie a un debate, que no es nuevo, pero que ha sido revivido, y es ya esas divisiones como de guinim, así como existe, o como pretenden algunos que exista, el joven Mars y el viejo Mars, hay algunos que dicen, bueno, que puede existir un guinim antes de la toma de poder y un guinim posterior de la toma de poder. Algunos aprecian eso a partir de la comparación entre obras como el Estado y la Revolución y apreciaciones de obras como esto que estamos leyendo, obras de 23 como sobreviedad cooperativa o el tema de mejor, es mejor menos, pero mejor, ¿no? O sea, me refiero a su artículo. la pregunta va a dirigir a eso, ¿qué piensas tú sobre esas apreciaciones de distintos guinines, por decirlo así? De guinines en un periodo antes de tomar el poder de guinines en otro periodo y si esa apreciación es más una dificultad de entendimiento de práctica política de guinines o realmente puede escarbarse en toda producción literaria de guinines esa apreciación. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Carmen. A ver, la pregunta se puede enredar en consideraciones terminológicas o puede ir a la esencia del asunto. hace poco leí publicado en la en la versión digital del periódico Brasma órgano oficial del Partido Comunista de Cuba un artículo de nuestro amigo Néstor Cojas nuestro amigo y compañero Néstor Cojas donde él ahí desarrolla la idea de muchos leninos y va explicando utiliza ese término muchos leninos y va explicando a través de las distintas fases de su trayectoria revolucionaria todos los giros que va dando en correspondencia con el cambio de las circunstancias se puede decir así si se dice así mi posición es que yo estoy con todos los leninos o lenin como usted dice yo digo lenin en ruso es lielin yo digo lenin no yo estoy con todos ellos o se puede decir de otra forma es un solo lenin de pensamiento dialéctico siempre atento a la historia viva tratando de comprender la realidad en los hechos y conceptualizarlo en correspondencia con su aparato de pensamiento marxista un solo lenin que va modificando con una estrategia definida de triunfo de la revolución socialista abolición del zarismo etcétera etcétera que va modificando sus tácticas de lucha y correspondientemente en lo que les concierne la estrategia de lucha en correspondencia con el cambio de las circunstancias yo hace muchos años emprendí una una lectura bastante hace muchos años hace 20 años bastante detenida de las principales obras de lenin en sus diferentes etapas y yo no podía menos que asombrarme de esa capacidad que tenía él de mover su pensamiento con el movimiento de la realidad no hay manera más burda de criticar a un pensador que decir mira lo que decía hace 20 años mira lo que dice ahora bueno pues si sigue diciendo ahora exactamente lo que decía hace 20 años en cuestiones que no son de principio bueno pues fracasará porque la historia se mueve y las circunstancias cambian yo imagino no leí ese trabajo de García Limera yo imagino que la idea de él es que él está propugnando para la construcción socialista en Bolivia un modelo análogo al de la neta no quiere decir que él no estuviera de acuerdo con los pasos anteriores que dio Lenin porque nosotros podemos o no empezar la revolución con un partido de nuevo tipo bueno mira en Cuba empezó con un movimiento revolucionario no era un partido aunque estaba organizado muy parecido a un partido el 26 de julio nosotros podemos o no admitir una u otra de las ideas de Lenin en cada momento lo que no lo que lo que sí cuando uno con espíritu revolucionario se mete se adentra en todos los vericuetos de su pensamiento se da cuenta de que hay una unidad clara hay una unidad clara de ley yo me imagino que esa es la idea de García Linera y ahí es que viene un momento importante del artículo que estamos discutiendo cuando Lenin habla de la relación entre reforma y revolución porque al empezar el movimiento hacia la nueva política económica comenzaron críticos de todas las de todas las especies desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda los criticaban los mincheviques los criticaban los de la segunda internacional los de la segunda internacional y media los socialistas revolucionarios con incomprensión y hasta algunos amigos él lo dice así algunos compañeros alguna gente nuestra que no entiende lo que está lo que está ocurriendo y él dice bueno me están diciendo que estoy abandonando los métodos revolucionarios y que estoy pasando a métodos reformistas y es a mí esa verdad es marxismo en Escuela de Cuarro se ha discutido el texto de Rosa sobre reforma y revolución que Rosa reafirma y lo explica probablemente con la con la mayor audesa que se conoce que reforma y revolución no son dos formas diferentes sino complementarias de lucha y Lenin dice ahora y esto aquí yo no lo he encontrado en esa con esa firmeza en ningún otro texto anterior a Lenin Lenin dice lo que hay que tener claro que si en la época pre-revolucionaria antes de la conquista del poder por las clases trabajadoras la reforma no es más que un complemento de las formas reformistas de lucha no son más que un complemento de la vía revolucionaria de la que va a la raíz de las cosas al cambio radical después que se triunfa la correlación cambia y entonces nosotros que dice el que hicimos nosotros en esa primera etapa que estuve tratando de esforzar sobre el comunismo y era hicimos una revolución radical y dice que esa es una idea que aparece en otros textos suyos que han avanzado tanto en el discurso que discutimos en el programa titulado cultura y revolución dice hemos avanzado tanto que no podemos sostener todas las posiciones alcanzadas y en este dice haciendo una analogía dice que han avanzado tanto que hay suficiente espacio para recrearse haciendo una analogía con lo del pacto de de Briezt Litovsk hay suficiente espacio para para recrearse y entonces en este momento tenemos que pasar a métodos en esencia reformista porque no podemos sostener todo lo que hemos alcanzado por vía revolucionaria tenemos que ser cuidadosos y ahí entran todas las críticas de él al aparato del partido recuerdo en aquel discurso que discutimos que él decía ustedes merecen entrar vivos al cielo como caballeros soviéticos pero no saben administrar y cualquier tendero administra mejor que usted dirigiéndose a los cuadros principales del partido bolchevique y se trataba de empezar de cero y si lo peor es que no saben que no saben y no quieren reconocer que tienen que empezar de cero entonces en esa circunstancia hay que ser muy cuidadosos con lo que se hereda porque lo que se hereda no es solo hijo de la explotación capitalista hay una cultura milenaria que ha desarrollado la humanidad lamentablemente en sus últimos siglos en forma capitalista y ahora es necesario incorporarlo y racionalizarlo y ponerlo en función de las necesidades del pueblo trabajador o es que no nos vamos a electrificar porque eso lo inventaron nuestros vecinos del norte o es que no vamos a tener ferrocarriles y aviones porque eso lo inventaron los capitalistas o la ciencia en función del desarrollo del capital la ciencia convertida en la principal fuerza productiva del capital y además no se puede destruir sin tener con qué sustituir y aquí entra el tema de si vamos a mantener como en la época del comunismo de guerra una relación directa entre la industria y los campesinos o hacer a través de la mediación del mercado literalmente del mercado así quiero seguir un poco la línea de carlos indicando me parece importante resaltar que la que eso no es un texto meramente académico y la recepción del texto tampoco es académico y no solo es García Linera que dice que es un ministro de la NEP también de forma implícita o explícita se usa la NEP como forma de explicar o defender que las políticas chinas actuales son parte de un camino hacia el socialismo y posiblemente en Cuba y Venezuela se piensa de la misma forma entonces es un texto pese a los 100 años que ha pasado es un texto todavía vigente todavía que entra en nuestros debates me parece de forma explícita o implícita en ese sentido me parece importante resaltar el contexto como tú bien hiciste Rubén hay otros elementos había una hambruna seria en el invierno anterior en el invierno de 2021 además la guerra civil y también uno puede decir y yo yo se recuerdo con la idea que Lenin giró demasiado a la izquierda en los dos primeros años de la revolución con su política campesina había pensado que el campesinado podría se puede impulsar la lucha de clases en el campesinado y apoyarse únicamente en los explotados del campo para luchar contra los kulaks ricos y eso no funcionó las comunas las granjas estatales no funcionaron y no lograron impulsar la lucha de clase en el campo entonces viene esa nueva política un nuevo trato con el campesino medio y así Lenin gira como siempre lo han hecho gira tácticamente y el bioresultados hay una biografía pequeña muy buena por Lars Lee canadiense sobre Lenin que cita una enfermera inglesa que estuvo en Rusia en este momento y dice que la recuerda cuenta como el pueblo realmente estaba pasando hambre en 21 y empieza a mejorar la situación en 22 por esas mismas políticas entonces yo no dudo que en el momento en el contexto esta política fue exterra creo que los hechos históricos indican eso lo que a mí me preocupa y ahora viene la parte de la actualidad es el uso de ese texto fuera de su contexto para resumir mis dudas se puede decir que la tendencia es convertir la necesidad en virtud convertir un repliegue lo que es en verdad un repliegue Lenin dice que es un repliegue algo que es un ofensivo y no lo es y me parece que ese tipo de actitud se dio quizás está implícito aquí no quiero desculpar totalmente a Lenin pero generalmente es la tendencia después es decir que esas políticas no son meramente defensivas y no son un paso hacia el socialismo y creo que no lo son puede ser que son necesarios pero es un error pensar que son pasos sólidos hacia el socialismo incluso pensando en nuestro contexto y Lenin un elemento que me parece del repliegue el repliegue el convertir la necesidad en virtud es el concepto de socialismo en un solo país miren este artículo como Lenin está consciente de la necesidad de una revolución en otros países y nunca abandonó esa idea además pensando en nuestra situación Venezuela que no es un país del primer mundo pero electrificación sí lo hay carreteres sí lo hay industria moderna por lo menos petroleros sí lo hay entonces sería un error desde mi perspectiva mapear la situación de este país atrasado Rusia en hace 100 años a nuestra actualidad ahora creo que estamos un poco en desacuerdo Rubén pero me gustaría sus planteamientos si tú crees que existe el peligro de convertir esta necesidad en virtud y cómo ves la relación con las políticas actuales de China de Cuba de Venezuela sí muchas gracias Cris a ver yo creo que el ejemplo que pones de la construcción de socialismo en un solo país es un ejemplo claro de lo que llamas convertir necesidad en virtud no triunfó la revolución en occidente fueron aplastadas todas el país se veía o qué iban a hacer no iban a entrearse no iban a rendirse había que preservar las conquistas que habían alcanzado por la revolución que por cierto fue el 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 término que utilizó Fidel cuando se derrumbó la Unión Soviética y el campo socialista ya decía ahora lo que tenemos no se sigue diciendo vamos a seguir construyendo el socialismo en esas condiciones paupérrimas en que se vivió él decía preservar las conquistas del socialismo entonces es cierto que Stalin y los teóricos que lo acompañaron convirtieron esa necesidad en virtud así se puede construir el socialismo en un solo país Lenin sabemos que pensaba totalmente diferente en su práctica en su práctica era 100% internacional a ver en cuanto a ser muy cuidadoso luego en la toma del poder revolucionar con las estructuras económicas existentes existentes yo creo que hay que ser muy cuidadoso decía Lenin que tenía que irse dominando con precaución decía que era necesario revivir el comercio era necesario también la pequeña hacienda la pequeña empresa hasta el capitalismo lo dice así con todas sus letras dominándolo con precaución bajo control del partido revolucionario bajo el bajo control del estado cuyo poder ha sido conquistado repito no se puede destruir sin construir nada a cambio y sin tener la cultura necesaria para construir y hay que ir avanzando cuidadosamente de modo gradual de modo que sea posible someter todas esas estructuras económicas a la regulación estatal en la medida en que se vayan reanimando es una forma completamente distinta de enfocar el problema a la forma anterior y eso atañe en particular a las relaciones monetarias mercantiles el dinero es una gigantesca conquista de la civilización humana es precapitalista y habrá algún día que superarlo miren el mismo Lenin como dice ahí con esa forma dura y simpática al mismo tiempo cuando haya cuando hayamos construido por completo el socialismo vamos a agarrar el oro y con eso vamos a ser urinarios con lo cual quiere decir que ya no va a cumplir la función pero ahora lo que tenemos que hacer es acumularlo hay que hay que ahorrarlo hay que saberlo invertir hay que cuidarlo hay que multiplicarlo hay que utilizarlo tanto para reavivar el comercio internacional el nacional como el como el internacional vinculándonos con los países capitalistas que quieran vincularse con nosotros entonces yo si creo que hay un vínculo directo con la la reforma china ya yo expliqué mi punto de vista sobre la reforma en la en el programa que discutimos el discurso inaugurado de la reforma que hizo Deng Xiaoping yo si creo y recuerdo que Deng Xiaoping estudió en la universidad de los pueblos del oriente en la época inmediatamente posterior a la muerte de Lenin y cuando todavía no habían sido reventidas las políticas de la nueva política económica y yo creo que eso le penetró pero además era la idea de inaugurar de Mao en países con un escaso desarrollo de las fuerzas productivas no voy a hablar ahora de Venezuela porque es un caso concreto que aquí estamos hablando en general y analizando la experiencia rusa en países con un escaso desarrollo de la capacidad productiva de trabajo y con una escasa cultura hay que atravesar por una etapa inicial a esa etapa inicial Mao le llamaba nueva democracia y recientemente lanzamos con la presencia de Chris el libro de un investigador chino que hizo su doctorado en Cuba titulado nueva democracia y socialismo en China yo lo recomiendo Chris yo creo que tú tienes uno y algún día si quieren podemos discutir ese libro o partes de ese libro porque aquí no es un caso aparte es un país con el noventa y tanto por ciento de analfabetos semicolonial porque había grandes partes colonizadas invadido por todos lados estaba la presencia inglesa la presencia portuguesa los japonés el imperio japonés expandiéndose por el por el oriente de China que iban que iban a hacer con las pocas industrias que tenían pues había una etapa inicial que más al principio hablaba de 100 años y después se precipitó el mismo cayó víctima del mal de la precipitación revolucionaria y luego pasar a otra etapa en otras condiciones en mi país yo creo que estamos moviéndonos en un sentido específico está claro ese sentido con mucha precaución con mucha cautela pero también se han aprobado nuevas leyes para el fomento de la inversión extranjera que incluye la inversión de cubanos emigrados y se han creado leyes que permiten emplear que la empresa privada emplee hasta 100 personas y hacia ahí se está moviendo con mucho cuidado y con mucho control yo creo que hay parangones históricos y yo creo que la experiencia china merece todo nuestro estudio y todo nuestro respeto la experiencia china y por supuesto la soviética yo también bueno querría hacer una salvedad digamos desde mi lectura que hay una tendencia cuando se leen estos textos a universalizar los planteamientos de Lenin allí coincido con Cris entonces para darme la razón quiero leer una cita del propio Lenin en el texto porque Lenin básicamente lo que está diciendo es actuar de acuerdo a unas realidades ¿no? y ciertamente podemos decir que la Unión Soviética que Rusia la Unión Soviética estaba en una condición de periferia y Venezuela o otros países también estar en una condición de periferia pero ciertamente sería incorrecto decir que las condiciones son idénticas ¿no? entonces lo que dice Lenin es ¿en qué circunstancias y en qué terreno hay que saber actuar a lo revolucionario y en qué momentos y en qué circunstancias y en qué terreno hay que pasar a la acción reformista o sea Lenin plantea que hay momentos en los que es por una vía y hay momentos en los que es por otra obvio ¿no? pero lo que yo quiero decir también es que o sea a mí me parece súper interesante importante leer esto porque ciertamente en algunos elementos en algunas condiciones se parecen nuestras situaciones pero también lo quiero contraponer con el che ¿no? o incluso con las experiencias vividas porque lo cierto es que la mayoría de las experiencias del socialismo real fracasaron se derrumbó el socialismo se derrumbó ese etapismo que tú podrías plantear que es transformado por Stalin y luego posteriormente las diferentes etapas soviéticas pero lo cierto es que una suerte de etapismo perduró a partir del momento de la ANEP y hasta el final y hasta la caída del bloque soviético entonces yo quería plantear simplemente que en vistas de esa realidad que es una realidad innegable el hecho de que esa unos aspectos de esa fórmula posiblemente tuvieron algo que ver con el derrumbe de los proyectos y a la luz del propio Che que plantea una crítica muy respetuosa dentro del mismo campo a las propuestas soviéticas yo lo único que querría decir simplemente es que oye que debemos mirar esto de una forma no tan lineal y realmente siendo marxistas y leninistas haciendo una lectura de la realidad concreta para transformar la realidad en la que estamos ubicados eso sin entrar sin necesidad de entrar en el caso de China Cuba o Venezuela en abstracto que creo que es lo útil aquí porque bueno escuela de cuadros se ve en diferentes lugares creo que eso es lo más importante que podemos leer de este texto o beber de este bueno a ver yo yo no a mí no me gusta el término etapísimo generalmente cuando se tienen empresarios se buscan términos y muchas veces con ismos para denigrarlos para simplificarlos para ver nada más un aspecto ignorando el resto de los demás ese es un término que se ha usado contra el pensamiento de Mao yo no lo llamaría etapista porque hay que llamarlo etapista además Mao nunca dijo que todos los países del mundo tenían que pasar por esas etapas es decir a China y si alguien encuentra que Mao haya dicho eso en algún lugar por favor que me siente para enriquecerme él dice China esta China en las circunstancias actuales tiene que pasar por esas dos etapas y tenemos que cumplir bajo el mando del partido comunista lo que la burguesía china no pudo hacer e hicieron las burguesías norteamericanas y de varios países de Europa occidental una revolución democrática burguesa que ya no vamos a llamarla así porque no va a tener un contenido burguesa que por cierto ahí mismo Lenin dice que el gran mérito que tienen en el artículo que discutimos el gran mérito que han tenido ellos que han llevado hasta el final la revolución democrática él ni siquiera le cambia el nombre como le hace Mao para decir nueva democracia porque estamos en otro contexto histórico Mao decía está la unión soviética Mao decía estamos en la etapa de la transformación revolucionaria del capitalismo al socialismo y además la está dirigiendo aquí el partido el partido comunista entonces yo no creo que aquí haya una 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 concesión dogmática esquemática que se pueda reducir se pueda designar con ese término ahora también que pienso bueno ante los ojo Rubén una salvedad no estoy planteando que fuese al contrario Lenin no es un absoluto dogmático no no disculpa no porque yo no he planteado eso lo que yo dije es que hay una tendencia en algunos sectores hacer una universal hacer algo universal de los textos de Lenin sobre este momento eso es lo único que planteé yo porque Lenin en absoluto es etapista para mí estoy de acuerdo escuché el término etapista que yo siempre lo he oído contra el pensamiento de Mao y no me ha parecido justo yo no me refiero exactamente por eso dice la observación ahora lo otro que dice de que de alguna manera esta política económica a ver si entendí bien también algunos efectos suyos contribuyeron al derrumbe del socialismo real yo no sé qué decir yo no creo en esencia que las causas han sido inmediatamente económicas y hay una larga historia hace un tiempo le hice una entrevista a a Chafik Handal sobre el derrumbe del campo socialista y la desintegración de la URSS y él utilizó una expresión que a mí me parece exacta decía eso fue una derrota ideológica perdieron la batalla de las ideas y todo eso se traducía en la burocracia la pérdida del poder de los soviets que dejaron de ser aquella célebre consigna quizás la más célebre de la historia universal de 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 todo el poder a los soviets dejaron de tener el poder se convirtieron en cáscaras lamentablemente burocráticas y vacías entonces es posible yo sí creo que Lenin no pensó eternizar la nueva política económica no pensó eternizar un tipo de relación de capitalismo de estado por la cual el capital el estado fungiera como un capitalista colectivo que compraba la fuerza de trabajo de su población Lenin hablaba de una o dos décadas quizás hubiera sido mucho más pero no no eternizarlo y no aquí sí utilizando el término de crisis no convirtiendo la necesidad en virtud que después se concibió que ese capitalismo de estado porque no hay otro nombre mejor que ese y se dio y en el momento en que hubiera sido posible ahora no me voy a poner a especular porque son tremendas preguntas las que esto plantea en el momento en que era posible y necesario transitar hacia nuevas formas o etapas o como se le quiera decir no se hizo y se consideró que ese era el sistema si a mí me preguntan el derrumbe tiene causas eminentemente políticas e ideológicas que se tradujeron en términos de economía porque si aquí sigo defendiendo la postura de Lenin de que en la época de transición y todo esto ha sido una gigantesca época de transición la política tiene prioridad sobre la economía y la que tiene en mando es la es la es la es la política yo en fin creo que aquí hay toda una enseñanza hay toda una experiencia como decía Che aunque yo sé que Che no estaba de acuerdo con este supuesto último Lenin como decía Che de Lenin hay que leerlo como papelito los papelitos que él le mandaba a los compañeros en medio de una reunión así donde decía cinco palabras eso hay que leerlo también porque es un pensamiento extraordinariamente cambiante y que alerta que los miren tengo aquí una cita los auténticos revolucionarios sucumbirán no en el sentido físico sino espiritual de su causa solo pero sin falta en el caso de que pierdan la serenidad y se figuran que la revolución pone irónicamente entre comillas grande victoriosa y mundial puede y debe cumplir obligatoriamente por vía revolucionaria toda clase de tareas en cualquier circunstancia en todos los terrenos eso está vinculado a lo que decía la compañera Cira a la cita que hacía desde que el revolucionario tiene que saber en qué momento aplica unos u otros métodos y dice él quien se imagine tal cosa sucumbirá de que se deduce que la revolución grande victoriosa y mundial puede y debe emplear únicamente métodos revolucionarios de nada eso es absoluta y totalmente falso ese es Lenin hablando ahí entonces hay que ser cuidadoso a la hora porque vamos con el gigantesco entusiasmo y el impulso revolucionario y miramos el mundo al revés y somos que se prevé las consecuencias yo sí estoy de acuerdo con que lo que dice Lenin la vía revolucionaria es la única admisible antes de la toma del poder la única admisible y eso él lo dice contra todos los mencheviques contra todos los de la segunda internacional contra todos los 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 renegados como decía de de Kauski que es el otro trabajo que estudiamos nosotros sobre Lenin muchas gracias se ha desarrollado un debate muy interesante muy interesante y muy propio de nuestra tradición marxista peninista que es el tema bueno que subyace en el texto y ahora voy a voy a hacer lo que se o quizás ir a citar una parte pero quisiera ahí hablar un poco sobre lo que se introdujo y bueno el tema de China el tema de Venezuela y tal es interesante saber y luego yo he estudiado con mucha severidad porque me parece un tema importantísimo en el tema de la transición el tema de las políticas de transición y es interesante ver que en la misma Unión Soviética posterior Yanep no fue tan o sea no fue muy criticada incluso posteriormente fue abandonada por los planes quinquenales ¿no? y tras ese abandono hay un montón de literatura de la misma de los compañeros comunistas de la Unión Soviética e incluso literatura posterior un Maurice Doff que estudió durante mucho tiempo de economía soviética y conectando esto con con los temas que ya mencionamos aquí en la misma Venezuela quien fue en algún momento ministro de planificación Jorge Jordán tiene un libro muy interesante que se llama La planificación como proceso social ella ahí hace unas duras críticas al tema de Yanep y apunta lo que decía Rubén en algún momento el tema de desvincular a la sociedad del proceso de planificación económica ya sea haciendo una ultra iberización de economía como pasó con el Yanep o haciendo una planificación muy centralizada crea un descontento en acción y en participación política ahí creo que ahí se refiere el tema de la nueva democracia crear nuevas formas de participación y apertura y en el caso de China es interesante como Xi Jinping que también curiosamente en el año 21 se cumplieron 100 años del partido como está Chile hay un sinnúmero de cosas donde se critica el tema de la liberación económica pero cerrando ese comentario me parece muy interesante estudiar creo que esta etapa es bisagra en el pensamiento de Yanin esta etapa del año 21 digo que es bisagra porque es ver a Yanin en un proceso de pensar lo que va a ser la Unión Soviética digamos del año 21 y sobre todo ante la premisa y lo inmediato de los problemas que afronta Cris hablaba de Gambuna hablaba de problemas que significaba la oposición obrera todo esto y es impresionante todo lo que tocó afrontar a Yanin yo siempre digo que es muy fácil y creo que el presidente Chávez también decía es muy fácil tú criticar y protestar por el agua pero cuando te toca abastecer a un barrio de agua ahí tú las ves difícil entonces es interesante ver al gran líder que fue a Yanin en medio de todas estas vicisitudes teniendo que decidir en el inmediato hay que reconocer que tanto la ANEP como las políticas de flexibilización en el control obrero y todo posterior a mayo de 21 fueron muy rápidas y es que había cosas que resolver de forma inmediata pero en cuanto a esto de bueno cuando se es interesante eso de cuando aplicarle a fuerza revolucionaria y cuando no ese toma y encoge y quisiera citar una parte del texto que me parece fundamental e interesante creo que ante el último par donde se dice bueno hay que mantenerse desde el punto de vista material lo suficientemente fuerte para que el enemigo no pueda derrotarnos por completo mantener desde el punto de vista moral significa no dejarse desmoralizar ni desorganizar conservar una apreciación serena de la situación conservar el ánimo y la firmeza de espíritu despiegarse aunque sea muy aunque sea muy atrás pero a medida debía ir repiegarse de modo que se pueda obtener a tiempo se pueda tener a tiempo el repiegue y pasar nuevamente a ofensivo esto es importante porque ciertamente en todo el proceso los grandes procesos sociales históricamente las revoluciones siempre han pasado por una aceleración y una disminución de la velocidad eso es histórico pero la virtud es reconocer el punto exacto donde no debamos retroceder mucho para poder tener un piso firme para ir a ofensivo creo que esa es la gran elección del texto y del año veintiuno todos los textos de año veintiuno afrontan la idea de cambiar la táctica de ataque frontal al asedio más que un tema de tapismo es un tema de asedio de progresivo asedio entonces en ese sentido Rubén digamos a partir de experiencias y lecturas de Yanin cómo cómo es ese proceso sería interesante saber a partir de esta experiencia cómo es ese proceso innovador permanentemente desde el punto de vista teórico revolucionario Yanin y cómo se traduce eso en la práctica en la práctica política y cómo se traduce y qué de eso nos sirve a nosotros el día de hoy como revolucionario porque a veces nosotros también caemos en las críticas extremas a veces caemos en el radicalismo de izquierda a veces caemos en el radicalismo de derecha y a veces no tenemos esa sutileza ese tino ese ingenuo de Yanin para medir para medir a fuerza gracias 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 a ti a ver yo creo que hay que insistir en la idea de que el socialismo es una creación heroica creo que así se expresaba Mariate es exacto y recordar aquello del gran poeta español Antonio Machado caminante no hay camino se hace camino al andar y también al viejo Lenin cuando le decía a Buhari que no le siguiera sacando en las discusiones partidistas fragmenticos de una obra de Marx porque una revolución decía no se hace con libros viejos se habló de Densia Opin como decía Densia Opin insistentemente repitiendo de abajo hay que buscar la verdad en los hechos claro que uno llega a los hechos con un aparato categoría formado y los hechos pueden ser interpretados y ese es el marxismo a lo que no podemos renunciar bajo ningún concepto en ningún lugar está escrito como va a ser y el único enfoque que tiene posibilidades de triunfo es el enfoque histórico concreto presentando esas últimas palabras de Carlos que fueron las palabras con las cuales termina Lenin en el artículo 20 manteniendo la capacidad material y la capacidad moral de luchar y de no ser vencidos por el empresario que nunca se va a consolar con la pérdida de sus propiedades y sus privilegios Lenin insiste aquí en su vieja concepción del eslabón de la cadena que por un lado utilizaba ese término para designar el eslabón más débil de la cadena imperialista para hacer la revolución que resultó Rusia y por otro en sus ideas de que en cada momento histórico hay que saber identificar cuál es el eslabón más fuerte habían dado pasos de avance en todos los aspectos de la vida política en algunos incluso de la vida social y sin embargo no habían podido resolver no daban como se dice popularmente los amantes de fútbol no daban pie con bola en términos en términos económicos había que lograr algo que tiene que ser una idea matriz rectora de pensamientos revolucionarios y de los revolucionarios en el poder hay que lograr el vínculo entre la industria y la agricultura o si personalizamos el vínculo entre los obreros asalariados y los campesinos hay que tender puentes y Lenin insiste en esa etapa histórica en las condiciones que estaba Rusia eso solo se puede hacer a través del comercio a través de las relaciones monetarias mercantiles ese término ese término es posterior pero está implícito miren como se llama el texto que va a pasar cuál es el significado del dinero y cuál es el significado del comercio lo que pasa es que él pone oro y queda simbólico yo creo que uno que el estudio y ese es el valor que yo le veo al estudio de estos temas y al propio programa de escuela adecuado uno uno puede darse cualquier lujo menos de dejar de conocer qué hicieron otros en circunstancias análogas a las nuestras hay que estudiarlo y ahí tenemos el ejemplo de un pensamiento nunca fosilizado nunca detenido siempre en perpetuo movimiento siempre luchando a veces aprendiendo a quedarse solo porque es difícil quedarse solo nos enseñó muchas veces en sus batallas ideológicas y políticas dentro del partido bolchevique como Lenin se quedaba solo me gustaría continuar un poco con esta impresión del texto que me parece que es una de las cosas más maravillosas de Lenin es la capacidad de pensar en el camino y hacerlo de forma clara llamar las cosas por sus nombres y con una capacidad de comunicar sus cambios me parece que la vida de Lenin se regió con una con una hipótesis la hipótesis era que el proletariado ruso podría unificar todo el pueblo ruso y luego derrocar el zarismo y iniciar una revolución mundial una revolución socialista mundial luego en este momento que estamos viendo Lenin no se dio la revolución mundial entonces tiene que hacer un ajuste a la hipótesis y dice en este momento tenemos que hacer un cambio en nuestra hipótesis anterior y vamos a hacer un repliegue por X razón y así no es un repliegue permanente y vamos a seguir adelante eso me parece que es interesante y una de las cosas más valiosas de Lenin es la claridad con que habla y cuando tú lo llevas al presente se nota que los políticos actuales incluso los más revolucionarios y quiero hacer una pequeña crítica a propio Chávez que quiero mucho y me parece que uno de los más grandes revolucionarios que hemos tenido en este continente es que Chávez tendía a siempre presentar que vamos de éxito a éxito de cumbre a cumbre y cuando por ejemplo hizo arreglos en la política por ejemplo cuando el proyecto de cooperativismo hizo un giro a estatización y luego cuando la estatización hizo un giro a las comunas pero en ningún momento dijo que habíamos fracasado en un proyecto anterior ahora hay cosas culturales y además en un mundo mediatizado en que todas las palabras se transmite por el mundo es necesario mantener moral y se puede decir que Benchopeng hizo lo mismo nunca dijo que Mao se equivocó sencillamente un silencio total entonces hay un problema por lo menos la claridad de Lenin es maravilloso y se nota como es revolucionario porque se mantiene el vínculo con el pueblo el vínculo siendo verdad pero por otro lado la tendencia de Benchopeng o Chávez que no son iguales de siempre buscar mantener la moral con decir con dar la impresión que vamos de éxito a éxito no sé me parece por lo menos es un problema de conjugar esas dos necesidades y prefiero lo de Lenin aunque entiendo la necesidad de mantener la moral es clave es clave una política sin ética no es una política revolucionaria y a la larga le pasa la cuenta a los supuestos revolucionarios sin duda estar utilizando cargos para beneficios personal o familiares el amiguismo adquisición de mansiones de casas de eso hemos padecido en el mundo mucho hay que mantener una moral hay que mantener una rectitud como decía Fidel en un fragmento que ustedes antes ponían de lo que llaman la definición que estaba de revolución no mentir jamás no mentir jamás como ya les he dicho en otra ocasión yo siempre mantengo la idea de Manuel Kant el gran Kant de que no diré todo lo que pienso pero todo lo que diga lo pienso no puedes decir todo lo que piensas porque puedes ir en contra de las finalidades individuales y colectivas sobre todo en este caso es importante las finalidades individuales y colectivas pero tampoco pecar pecar si me permiten la expresión de Tom yo recuerdo en ese mismo texto dice Lenin dice Lenin refiriéndose a la necesidad de utilizar el oro por el momento en la RSFC o sea la República Socialista Federativa Rusa Soviética es preciso economizar el oro venderlo más caro adquirir con él mercancías a precio más bajo quien con lobos anda a huyar aprende hay que aprender a huyar porque estamos metidos en un mundo lleno de lobos a huyar aprende pero en lo que se refiere al exterminio de todos los lobos es decir de todos esos capitalistas del mundo del capital del mundo de la explotación del trabajo asalariado del mundo de la apropiación del trabajo ajeno del fetichismo mercantil de la enajenación universal y de la dominación de clase en lo que se refiere al exterminio de todos los lobos como corresponde en una sociedad humana e inteligente nos atenderemos al sabio proverbio ruso no te embanezcas a partir para la guerra hazlo a la vuelta ¿puedes matar ahora de pronto a todos los lobos? no lamentablemente sin violar principios éticos tienes que aprender a huyar tienes que aprender a huyar y en eso se aprende también de leer hemos llegado al final del programa ha sido muy rico el debate recuerden los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar el texto abajo aquí en youtube pueden descargar el texto el texto se llama acerca de la significación del oro ahora y después de la victoria completa del socialismo un texto publicado en el 21 en Pravda recuerden que bueno además de este texto hemos trabajado otros textos de Lenin con el propio Rubén en los que hemos tenido debates ricos y conversas muy ricas y muy pedagógicas para lo que nos sirve que es precisamente estudiar nuestras realidades concretas y transformarlas sin más bueno les recuerdo a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden que pueden descargar todos los programas de Escuela de Cuadros en youtube en youtube buscan Escuela Cuadros y allí pues los más de 300 programas que hemos grabado hasta el momento se pueden descargar y que también nos pueden les invitamos a que nos sigan en nuestro twitter que es arroba escuela pisocuadros donde les mantenemos al día sobre los programas que vamos publicando y pues publicamos reflexiones interesantes sobre los textos y temas que vamos trabajando así es que nada nuestra convocatoria como siempre es a seguir estudiando a estudiar para transformar a Rubén muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras muchísimas gracias Rubén también a Carlos que ha estado aquí con nosotros en Escuela de Cuadros y bueno desde el equipo de Escuela de Cuadros Cris y mi persona pues nos les convocamos a seguir estudiando y a que nos encontremos aquí prontamente gracias y me permite decir a gracias a ti gracias a Cris a Carlos gracias por este programa que es un gigantesco estímulo al pensamiento a decir las cosas como decía Lenin y refería a Cris con palabras claras llamando pan al pan y al vino vino y expresando con honradez los puntos de vista en temas tan cruciales para el mundo contemporáneo para la humanidad un fuerte abrazo y y y y y y y y Gracias.